Listo, chicos. Bueno, el día de hoy tenemos la segunda sesión de los Clinical Days del segmento de neumología, que trata de fisiología y fisiopatología respiratoria. Nos va a acompañar la Universitaria Ariana Reaño, que actualmente está en el séptimo ciclo. Y bueno, ya puedes iniciar, Ariana. Ariana, me parece que tu micro está apagado. Bueno, primero, hola, los saludo a todos. Bueno, hoy voy a hablar sobre lo que es fisiología y fisiopatología respiratoria. Voy a comenzar con el caso clínico que ya fue expuesto el día lunes. Tenemos una paciente mujer de 55 años que tiene antecedentes de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Tiene un tiempo de enfermedad de 8 días, que es caracterizado por ardor faringio, tos productiva y paroxística. También tiene fiebre que llegó a los 39 grados centígrados. En los últimos 5 días presentó diarrea con 4 cámaras por día de consistencia líquida y desde un día antes presenta a Disney a grandes esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente no puede realizar actividades de la vida cotidiana, como cambiarse, vestirse, pregasearse. Se retoma la saturación de hemoglobina y está en el 94%. Seis días antes dio positivo para la prueba de SARS-CoV-2 mediante la prueba molecular y recibió tratamiento con oxicilina e hidroxifloroquina. El cuadro clínico en P.O.A. acude a emergencias donde se obtiene muestras para el hemocultivo, el cultivo de esputo, que es el cultivo de la frema, porque la paciente tiene transporte productiva. Y se inicia tratamiento empírico con vancomicina e Icepitimel. Por posible infección bacteriana secundaria, así como en oxiparina y metilprednisoldona. En el examen físico vemos que la temperatura es de 38.8 grados centígrados, la frecuencia cardíaca de 69 grados por minuto está normal. Lo normal viene a ser de 60 grados de 90 a 100. Vamos a ver que la presión arterial está, perdón, la frecuencia respiratoria es 28 respiraciones por minuto. Está taquipnéica, está aumentada la frecuencia respiratoria. La presión arterial es de 167 sobre 52 milímetros de mercurio. La presión arterial sistólica está aumentada, consideramos que está aumentada con un mayor de 140 y la saturación de oxígeno es de 87%, cuando lo normal es desde 95 a 100%. Y bueno, está con cánula de 5 milímetros. En su exploración general vemos que la paciente está alerta, pero ya mencionamos que está taquipnéica por la frecuencia respiratoria. Esta taquipnía es leve y hay un aumento ligero en el trabajo respiratorio. También vemos que la oscultación pulmonar bilateral es normal, no presenta roncos ni estertores. Esto quiere decir que no tiene un síndrome de condensación. Estos síndromes generalmente se dan cuando hay neumonía. Y otros sistemas, la exploración cardiovascular, digestiva y neurológica y dermatológica no tiene hallazgos relevantes. Bueno, antes de empezar y de explicar un poco más acerca de la fisiología netamente respiratoria, vamos a hablar acerca de las funciones de lo que es la vía respiratoria superior y de la vía respiratoria inferior. Vamos a comenzar con lo que es la cavidad nasal. En la cavidad nasal vamos a encontrar primeramente las vibrisas. Estas vibrisas van a ser los pelitos que se van a encontrar al exterior de las fosas nasales y bueno, su función principal va a ser la filtración del aire inspirado y van a eliminar lo que son partículas que tengan un diámetro superior de 4 a 6 micras. Pero, ¿quién va a proteger de partículas el resto del epitelio de la cavidad nasal o el resto del epitelio de la vía respiratoria superior? De esto se va a encargar la membrana mucosa con este epitelio pseudocertificado, siguiendo la posibilidad. Esta membrana mucosa va a ser también conocida como el epitelio respiratorio y va a atrapar partículas con una fina capa de moco, que este moco va a ser producido por las células calisiforme y va a atrapar partículas en un diámetro de 10 a 2 micras. Luego vamos a tener los cornetes nasales. Los cornetes nasales van a formar lo que son canales para el paso del aire, que se van a llamar meatos, y dentro de estos meatos se va a formar lo que es un flujo turbulento, o sea, el área va a formar un remolino. ¿Y para qué se va a formar este remolino? Se va a formar para que se den las funciones de calentamiento y humedificación del aire. En lo que es el calentamiento del aire, se va a dar más que todo por el contacto con el flujo sanguíneo que se va a encontrar en la submucosa, y la humedificación del aire se va a dar por el recorrido de en sí las vías aéreas altas, que va a producir una saturación de vapor del agua al 100%. Y vamos a tener también la protección que se da por terminación de nervios sensoriales del nervio trigémino, que van a detectar la presencia de irritantes y van a producir lo que es el reflejo de estos mocos. Vamos a tener también los senos paranasales, que bueno, estos senos paranasales van a ser cavidades huecas de los huesos del cráneo, y aquí también se va a secretar moco que va a pasar hacia los meatos. Y qué es lo importante de estos senos paranasales, que van a actuar con una cámara de resonancia de sonidos, y también van a producir óxido nítrico, y este óxido nítrico va a ser importante porque va a aumentar la frecuencia del barrio auxiliar, va a optimizar el barrio auxiliar y va a tener también un efecto bacteriostático y virostático. Vamos a continuar con la farinche y la larinche. En la farinche vamos a ver que se va a dividir en tres porciones, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe no va a funcionar como un conducto para el paso del aire, no va a tener otra función especial, pero en la orofaringe sí es donde vamos a tener el anillo de Waldeyer. Este anillo de Waldeyer va a estar formado por lo que son las amígdalas palatinas, linguales y farincheas, y van a constituir una banda de tejido limpoide. ¿Y para qué va a servir esto? Va a servir para que se impida la diseminación de infecciones hacia la cavidad nasal y el tubo respiratorio. También vamos a tener la laringofaringe, donde se va a encontrar la epilotis, que va a funcionar como válvula, y bueno, en la laringe vamos a tener que, la laringe más que todo se va a encargar de la emisión de sonidos a través de las cuerdas vocales verdaderas, y bueno, la epilotis que va a funcionar como una válvula para impedir que objetos extraños o alimentos pasen a las vías respiratorias. Ah, me olvidaba, no mencioné. En lo que tenemos que es la membrana mucosa, ¿cómo va a funcionar? Vamos a tener los cilios, estos cilios van a atrapar las partículas y van a propulsar las partículas hacia lo que es la faringe, donde van a ser deglutidas e inactivadas en el estómago. Vamos a tener ahora las vías aéreas de conducción y las vías, las zonas transicionales y las zonas respiratorias. En las vías aéreas de conducción van a ir desde la tráquea, los bronquios principales, bronquios lugares, bronquios segmentarios, bronquios de conducción y bronquios terminales. Van a ir desde la generación de bronquios desde el 0 hasta el 16 y, como su mismo nombre lo dice, van a ser netamente de conducción, no va a haber un intercambio gaseoso, el transporte de gases se va a dar por convección y también se le va a denominar lo que es el espacio morfano anatómico. Aquí podemos mencionar también que en lo que es el bronquio principal derecho es donde mayormente se dan las obstrucciones debido a que el bronquio derecho es más que todo una continuación directa de la tráquea, tiene mayor luz, entonces aquí es donde casi siempre o la mayoría de veces vamos a encontrar que se va a obstruir por objetos extraños. Y la zona transicional y respiratoria, vamos a ver que esta zona transicional y respiratoria va a estar formada por los bronquios respiratorios. Hasta los bronquios respiratorios es donde vamos a ver la presencia de cilios. También vamos a tener los conductos alveolares y los alveolos. Vamos a tener aquí las generaciones de bronquios desde el 17 hasta el 23 y aquí va a haber un intercambio gaseoso, el transporte de gases se va a dar por difusión y va a tener una gran superficie. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los alveolos. Bueno, nosotros de manera general vamos a tener de 1 a 8 millones de conductos alveolares que van a formar 300 millones de alveolos. Y nosotros en los alveolos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener diferentes tipos de células que van a cumplir diferentes tipos de funciones. Los linfocitos tipo 1, por ejemplo, van a cumplir la función del intercambio gaseoso. Los de tipo 2 van a producir el sofácter monar. Los macrófagos alveolares van a ser aquellos que van a atrapar partículas que pasen a las vías respiratorias que sean menores a 2 micrófagos. Ahorita tenemos los linfocitos, las células APOC que van a funcionar como productoras de péptidos que van a funcionar como hormonas y las células cebadas que van a producir el sofácter monar. Y bueno, tenemos la innervación, tenemos la inspiración, se va a dar por una descarga simpática, la expiración por una descarga parasimpática, el sistema nervioso simpático también va a causar lo que es la broncodilatación, el parasimpático la broncoconstricción. Y bueno, aquí tenemos también unas funciones no respiratorias y unas funciones metabólicas de los pulmones. Dentro de las funciones no respiratorias vamos a ver la secreción de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A va a ser la que se encuentra en la más abundante en el cuerpo y se va a encontrar en las secreciones. Así que también la vamos a encontrar en las secreciones de la vía respiratoria. Aquí vamos a tener el balance ácido básico. Aquí vamos a observar en la imagen que el dión hidrógeno se va a formar en el metabolismo tisular y este se va a unir a lo que es el bicarbonato que se va a formar en el riñón, hígado o tubo del sucesivo. Y lo que se va a formar es el ácido carbónico. Este ácido carbónico en la respiración, en el pulmón se va a dividir en agua y el seduz que va a salir a expirar, que se va a eliminar en el aire expirado. Otras dos funciones que se van a correlacionar va a ser el balance acoso y el balance de calor. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, nosotros vamos a perder agua a través de la respiración, a través de los pulmones, por la evaporación. Así que nosotros podemos decir que vamos a tener de 10 a 20% de pérdidas de agua y del 5 a 10% de pérdidas de calor. También vamos a tener la función de lo que es el olfato, que se va a dar por lo que son las neuronas receptoras en la mucosa olfatoria, que se van a localizar en el techo de la cavidad nasal. Y estos neuronas van a ir hacia la lámina cribosa y van a terminar en lo que es el vulvo respiratorio. Y también tenemos las funciones metabólicas de los pulmones. Tenemos la síntesis de fosfolípedos. Aquí vamos a tener el dipalmitoil, fosfatidil colina, que va a ser el componente principal de lo que va a ser el surfactante pulmonar, que lo vamos a ver más adelante. También síntesis de proteínas como colágeno y el destina. Y también vamos a ver la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Dentro de lo que es la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2, esto se va a dar en los pulmones a través de la angiotensina convertida. Ahora vamos a ver lo que es la fisiopatología respiratoria. Vamos a ver lo que es la función principal. La función principal de la fisiopatología respiratoria va a ser la de proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el CO2, o sea, la hematosis. ¿Cuáles van a ser sus componentes? Bueno, la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y CO2, enfrir la albiología y sangre, el transporte de oxígeno y CO2 a los tejidos corporales y la regulación de la ventilación pulmonar. Vamos a ver, antes de ir con lo que es ventilación pulmonar, vamos a ver la mecánica de la ventilación pulmonar. Los pulmones se van a expandir y concrear de dos maneras. A través de un movimiento que va a ser hacia arriba y hacia abajo del diafragma, este tipo de movimiento o este tipo de respiración se va a dar generalmente en una persona normal, en una persona que está realizando sus actividades de la vida cotidiana. Solamente va a utilizar lo que es el diafragma. ¿Y cómo va a realizarse esta respiración? Bueno, durante la inspiración, el diafragma se va a contraer hacia abajo y durante la inspiración se va a relajar y va a jalar los músculos también abdominales. Pero también vamos a tener en este tipo de respiración, la respiración forzada que se va a dar cuando se necesita una fuerza adicional para producir lo que es la expiración. Entonces se va a dar la contracción de los músculos abdominales. Y tenemos el segundo tipo de respiración que va a ser a través de la elevación y descenso de las costillas. Va a ser la elevación de la caja toráxica. Durante la inspiración nosotros vamos a tener las costillas anguladas hacia abajo y vamos a tener que el esternón va a estar más que todo hacia adentro y durante la inspiración estas costillas van a estar casi en línea recta y el esternón va a estar hacia afuera. Entonces aquí podemos ver que en inspiración se va a dar la elevación de la caja toráxica. Y para que esto suceda vamos a necesitar lo que son los músculos de la inspiración y los músculos expiratorios. En los músculos de la inspiración vamos a tener que el principal va a ser los intercostales externos. También vamos a tener otros como el externo que hay en nuestro video, los cerratos anteriores y los escalenos. Y en los músculos expiratorios vamos a tener los rectos del abdomen y los intercostales internos. Durante la inspiración ya mencionamos que las costillas van a estar anguladas hacia abajo y los intercostales externos van a estar relajados y los internos contraídos. Y en la inspiración las costillas van a estar casi en línea recta y los intercostales externos van a estar contraídos y los internos relajados. Ahora vamos a hablar de las personas respiratorias. Nosotros tenemos que el pulmón va a ser un órgano elástico y este no va a estar unido en la cavidad toráxica, no va a tener uniones. Por lo tanto podemos decir que estos pulmones están flotando, entre comillas obviamente, en la cavidad toráxica. Pero esto no es así porque el pulmón va a estar recubierto de lo que es el líquido peoral que le va a dar movimiento y también lo va a lubricar. Además el pulmón, como dije, no está flotando, sino que sí va a tener una única unión que va a ser a nivel del mediastino en el hilo pulmonar. Y aquí vamos a tener las presiones. Para nosotros, a hablar de presiones pulmonares, nosotros tenemos que tener una presión de referencia y esta presión de referencia es la presión atmosférica que es en cero. Ahora, vamos a hablar de la presión peoral. Esta presión peoral se va a dar entre lo que es la peorra visceral, que va a ser la capa interna, que va a estar pegada a lo que es el pulmón, y la capa exterior, que va a ser la peorra parietal, y va a ser ligeramente negativa. Aquí podemos ver la presión peoral, que va a ser de menos 5. Durante la inspiración va a terminar aquí, en este punto, que va a ser menos 7. También tenemos la presión alveolar. Esta presión alveolar va a ser la presión de aire dentro de los alveolos. Vamos a tener que, durante la inspiración, esta presión alveolar va a disminuir a menos 1 y consigo va a arrastrar 0.5 litros de aire. Aquí vemos que está arrastrando 0.5 litros de aire. Y durante la expiración va a aumentar a más 1 y va a dar una fuerza de salida para que estos 0.5 litros de aire que ingresaron salvan. Y la presión transpulmonar, que va a ser la resta de la presión alveolar y la peorra. Luego tenemos las propiedades elásticas de los pulmones. Como mencioné, los pulmones van a ser órganos elásticos y van a tener propiedades, entre las cuales vamos a mencionar la distensibilidad, o también conocida como COMPLEAM. ¿Qué va a ser esta distensibilidad? Va a ser el volumen de expansión de los pulmones por aumento de la presión transpulmonar. ¿Cuánto se van a expandir estos pulmones? Si yo les hago una pregunta, ¿cuándo el pulmón tiene mayor distensibilidad? ¿Cuándo está desinflado o cuando está inflado? ¿Alguien me podría contestar? ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, si hablamos de el volumen de expansión de los pulmones y pensamos un poco, vamos a ver que con el pulmón va a estar desinflado, o sea, no va a tener aire, vamos a ver que va a tener mayor volumen de expansión o que cuando el pulmón está lleno, porque si el pulmón está lleno, no se va a poder expandir más. En cambio, si el pulmón está vacío, sí se puede expandir más. Tenemos la distensibilidad pulmonar total. En esta vamos a ver que... A ver... Ah... Sí. Estoy viendo el chat. Bueno, esta distensibilidad pulmonar total es aproximadamente de 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transculmonar. Es decir, que se aumenta un centímetro de agua, la distensibilidad pulmonar va a aumentar 200 mililitros. ¿Ok? En este gráfico simplemente es para explicar lo que son la relación entre los cambios de volumen pulmonar y la presión pleural. Vamos a ver que van a ir aumentando escalonadamente y se van a formar lo que son las curvas de distensibilidad de la expiración y de la inspiración. Ahora, bueno, esto sí es importante. Vamos a tener que este compliance va a estar determinado por dos fuerzas. O por las fuerzas elásticas de los pulmones. Que van a ser... Una, que van a ser las fuerzas elásticas del tejido pulmonar. Que estas van a estar determinadas por fibras, elastina y colágeno. Que van a estar entrelazadas entre sí. Y cuando el pulmón está desinflado, las fibras van a estar contraídas. Y cuando el pulmón se va a inflar, se va a intuflar, estas fibras se van a... van a desenredarse, van a alargarse, ¿no? Y también vamos a tener estas fuerzas elásticas que van a ser producidas por la tensión superficial. Aquí, en lo que es tensión superficial, vamos a ver este gráfico de aquí abajo. Tenemos un pulmón que está lleno de suero salino y otro que está lleno de aire. Cuando tenemos los pulmones que están llenos de aire, vamos a ver que aquí va a haber una... un contacto entre el líquido albilar y el aire de los aidiolos. En cambio, en el pulmón que está lleno de suero salino, no va a haber este contacto. Y si no hay este contacto entre el líquido y el aire, no va a haber este principio de la fuerza elástica producida por la tensión superficial. Entonces, acá va a estar actuando solamente la primera fuerza y acá van a estar actuando las dos. Y podemos concluir con este gráfico que las fuerzas elásticas del tejido pulmonar van a encargarse de un tercio de las fuerzas elásticas pulmonares y las de tensión superficial se van a encargar de los dos tercios de las fuerzas elásticas pulmonares. Ahora vamos a hablar un poco más para que se entienda sobre lo que es el principio de tensión superficial. El principio de tensión superficial se va a dar siempre y cuando haya un contacto entre el líquido y el aire. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el de la gota de agua. Tenemos una gota de agua que esta gota de agua vemos que no va a mantener su forma. ¿Y por qué mantiene su forma? Porque las moléculas que se van a encontrar en el exterior de la gota de agua se van a contraer y se van a contraer porque este contacto entre el aire y el líquido va a hacer que eso suceda. Este mismo principio se va a aplicar para las superficies alveolares. En las superficies internas de los alveolos, estas superficies internas de los alveolos que van a tener tanto aire como agua van a intentar contraerse y esta contracción va a servir para que se expulse el aire de los alveolos. Pero si no hay, en este caso, el surfactante pulmonar, estos alveolos van a terminar por colapsarse. Aquí también, bueno, vamos a mencionar lo que es esta fórmula que es la fórmula de la PLACE que vamos a explicar en un ratito. Vamos a tener luego el surfactante. Este surfactante va a ser, bueno, un agente activo de la superficie de agua que va a reducir esta tensión superficial. Ya dijimos anteriormente que va a ser producido por los embolitos que van a encontrarse en un 10% en el tejido comunal. Y el componente más importante también ya lo mencionamos que es el dipalmito el surfactante de colina. Ahora, nosotros vamos a tener aquí un alveolo sin surfactante y otro con surfactante. En un alveolo sin surfactante, la presión que se va a ejercer va a ser mayor en uno que no presenta surfactante. En uno que presenta surfactante. ¿Por qué? Porque el surfactante, como ya mencionamos, va a disminuir la tensión superficial. Entonces, este alveolo que está sin surfactante va a terminar colapsándose y este alveolo con surfactante pues obviamente no se va a colapsar. Esta tensión superficial también va a ser inversamente proporcional al radio de los alveolos. ¿Qué quiere decir? que cuando menor sea el radio mayor va a ser la presión alveolar que se va a producir y mayor va a ser la posibilidad de que el alveolo se colapse. Lo contrario va a suceder en un alveolo que tenga mayor radio si el alveolo tiene mayor radio menor va a ser la presión alveolar de la tensión superficial. ¿No? Y para explicar esto vamos a tengo aquí lo que es el síndrome dificultador respiratorio en el recién nacido este síndrome se da en lactantes prematuros pequeños estos van a tener alveolos con radios menores van a ser un cuarto de lo que son los alveolos en un adulto normal y estos prematuros tampoco poseen subfactante porque el subfactante recién se va a formar al sexto y séptimo mes de gestación. Entonces alguien me podría decir estos alveolos obviamente se van a colapsar pero se van a colapsar por dos razones alguien me podría decir las razones o podría prender su micrón ya las explico ¿no? 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 bueno nadie bueno estos pulmones de los recién nacidos se van a colapsar por dos razones exacto bueno no tiene líquido subfactante exacto muy bien Carlos por esas dos razones ahora tenemos la distensibilidad del tórax y de los pulmones en conjunto esto se va a medir cuando se expanden los pulmones de una persona relajada y la distensibilidad de este sistema en conjunto va a ser la mitad de los pulmones solos y en la mitad ya mencionamos cuál es la distensibilidad de los pulmones solos que va a ser de 200 milímetros centímetros de agua la mitad más o menos va a ser 110 de sistema combinado ahí tenemos la fórmula que vamos a tener la distensibilidad total va a ser igual al compliance en este caso de los pulmones o sea el compliance y la cavidad toráxica vamos a tener variaciones de este compliance en diferentes estados patológicos enfermedades que aumentan el compliance vamos a tener el entisema y el envejecimiento natural y las enfermedades que lo van a disminuir van a ser la fibrosis y el edema para terminar con las propiedades elásticas de los pulmones vamos a hablar de la resistencia de la vía aérea esta está determinada por la ley de poseído que va a ser resistencia es igual a 8 por la viscosidad del fluido del gas por la longitud de las vías aéreas sobre pi por el radio a la cuarta parte vamos a tener que esta resistencia va a estar dada por la resistencia del tejido pulmonar que solamente va a dar el 20% y de las vías aéreas que va a ser mayor va a dar el 80% si hablamos de la distribución de la resistencia vamos a ver que van a haber dos vías las superiores y las periféricas en estas vías aéreas superiores vamos a encontrar del 20 al 40% de la resistencia total y en las periféricas va a haber menos resistencia aquí vamos a tener algunas sustancias que van a aumentar la resistencia produciendo una broncoconstricción vamos a tener el estímulo parasimpático la cefiscolina la metacolina la serotonina y la disminución de la presión del CO2 y la disminución de la resistencia con la broncodilatación que se va a dar por un estímulo simpático los tratados agonistas el oxido nítico el aumento de la presión del CO2 y la disminución de la presión del CO2 vamos a tener también flujos en la vía aérea vamos a tener flujos turbulentos transicionales y laminares el flujo turbulento va a ocurrir más que todo en las vías aéreas superiores y va a ocurrir cuando el flujo va a ser alto y la densidad de la elevada la transicional va a ocurrir en las ramificaciones de las vías aéreas y el laminar en las vías aéreas periféricas donde la velocidad se baja ahora vamos a hablar de los volúmenes y capacidades perdonales vamos a hablar de los volúmenes y capacidades perdonales primero antes de hablar de cada uno de ellos vamos a ver algunas diferencias entre los volúmenes y las capacidades los volúmenes como podemos ver en esta imagen no se van a sobreponer en cambio las capacidades si se van a sobreponer una sobre otra y las capacidades se van a poder dividir porque esta capacidad se puede dividir en el volumen de reserva inspiratoria y en el volumen corriente o tidal en cambio estos volúmenes no se pueden dividir bueno ahora vamos a hablar de primero los volúmenes pulmonares vamos a tener primero el volumen corriente o tidal este volumen corriente va a ser el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal y va a ser aproximadamente de 500 mililitros más que 10 litros pero más que todo se ve en mililitros así que son 500 mililitros luego vamos a ver el volumen de reserva inspiratoria que es este que va a ser se va a dar durante una inspiración forzada ok este volumen va a ser un volumen de aire adicional que se puede inspirar o sea yo respiro normalmente y sigo inspirando ese va a ser el volumen de reserva inspiratoria y va a ser habitualmente de 3000 mililitros acá tenemos 1, 2, 3 3000, 3 litros 3000 mililitros luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria este volumen de reserva inspiratoria va a ser el volumen adicional que yo puedo inspirar se va a dar una inspiración forzada igualmente yo expiro boto el aire y hago un mayor esfuerzo para seguir eliminando aire ese va a ser el volumen de reserva inspiratoria y va a ser aproximadamente de 1100 mililitros acá tenemos uno y un poquito más 1100 y el volumen residual este volumen residual va a ser el aire que va a quedar dentro de los pulmones o sea que no se va a eliminar a pesar de haber realizado la inspiración forzada y va a ser aproximadamente de 1200 mililitros ahora vamos a hablar de lo que son las capacidades pulmonares bueno vamos a tener primero la capacidad inspiratoria esta capacidad inspiratoria va a ser igual a el volumen de reserva inspiratorio y al volumen corriente o tidal y va a ser aproximadamente de 3500 mililitros y va a definirse como el volumen de aire que una persona puede inspirar ok luego vamos a tener la capacidad residual funcional que va a estar formada por el volumen tidal o corriente el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual y esta va a ser la cantidad de aire que quedan los pulmones al final de una inspiración normal y va a ser de 2300 mililitros tenemos la capacidad vital esta capacidad vital va a ser igual al volumen de reserva inspiratorio al volumen corriente y al volumen de reserva respiratoria y va a ser la cantidad máxima de aire que va a poder expulsar una persona habiendo tenido una inspiración forzada y bueno tenemos la capacidad pulmonar total que va a ser el contenido de aire dentro de los pulmones que va a estar formada por la suma de todos los volumen y es aproximadamente 5800 mililitros ahora vamos a ver lo que es la ventilación pulmonar esta ventilación pulmonar va a ser un proceso dinámico donde vamos a tener dos movimientos respiratorios la inspiración y la respiración va a consistir también en lo que es una renovación continua de aire en las zonas más el intercambio gaseoso que van a ser en los alveolos dentro de lo que es la ventilación vamos a tener la ventilación minuto que va a ser el volumen total de ahí de nuevo que va a entrar en los alveolos por cada minuto y esta es la fórmula tenemos que la ventilación por minuto va a ser igual a la frecuencia que normalmente es de 12 respiraciones por minuto por el volumen corriente que es de 500 mililitros y el volumen del espacio muerto de 500 mililitros con estos datos ¿cuánto podrían alguien me podría decir cuánto sería la ventilación por minuto de 500 mililitros que es 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 de 500 mililitros Es 4.200. Está bien. Sí, está bien. 4.200 mililitros por minuto. Sería la respuesta. Bueno, aquí también tenemos algunos porcentajes de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua en lo que vendría a ser el aire inspirado y estirado. Bueno, vamos a ver que va a haber mayor porcentaje de oxígeno en el aire inspirado y va a haber mayor porcentaje de dióxido de carbono en el estirado. Los niveles de nitrógeno van a tener el mismo porcentaje y el vapor del agua va a variar en el aire inspirado porque es más que todo el aire atmosférico va a depender del ambiente y el aire estirado, bueno, va a ser aquí, sí, muy abundante. Bueno, ahora vamos a hablar de este gráfico. Nosotros vamos a tener el primer movimiento respiratorio. Vamos a inspirar lo que son 500 mililitros que van a corresponder al volumen corriente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estos 500 mililitros, de estos 500 mililitros, 350 van a realizar lo que es el intercambio vacioso y se van a quedar en los alveolos. Esto va a ser el volumen alveolar. Y 150 van a quedarse en lo que es el espacio muerto, en las vías. Dijimos que el espacio muerto estaba conformado. ¿Por qué vías? Habían vías. Teníamos ahí. Teníamos las vías. Teníamos las vías aéreas de conducción, las vías de suerte transicional y la respiratoria. En donde se daba, ¿dónde creen que, cuál se llamaba también espacio muerto? Exacto, las vías aéreas de conducción también son conocidas como lo que es el espacio muerto anatómico. Y en el segundo movimiento respiratorio, nosotros vamos a tener que, primero, se van a eliminar esos 150 mililitros. Luego, se van a eliminar estos 350 mililitros. Pero no se van a eliminar en el completo, o sea, no van a salir los 350 mililitros. Sino que va a quedar un volumen residual, ¿no? Van a quedar 150 mililitros de este aire alveolar. Van a quedar también en las áreas de conducción. Ahora, estos, vamos a ver lo que es el espacio muerto anatómico y el fisiológico. Estos, bueno, no son lo mismo, pero en una, bueno, no van a ser lo mismo. El espacio muerto anatómico va a ser la parte de aire inspirado que no va a llegar a las zonas de intercambio vacioso. Y vamos a tener ahí en lo que son la boca, la faringe, la laringe, la trachea y los granchos, ¿no? Y tenemos también el espacio muerto fisiológico que va a estar formado por el espacio muerto anatómico y el alveolar. Y, ¿qué es este espacio muerto alveolar? Este espacio muerto alveolar, en este espacio muerto alveolar vamos a ver dos tipos de alveolos. Aquellos alveolos que sí realizan un intercambio vacioso, que son los ideales, y aquellos en donde no se van a realizar un intercambio vacioso. Entonces, este espacio muerto alveolar va a constituir aquellos alveolos que no realicen el intercambio vacioso. ¿Ok? Pero, generalmente, normalmente, este espacio muerto alveolar va a ser, en personas normales, sanas, va a ser igual a cero. Por lo que nosotros podemos decir que en una persona normal, tanto el muerto anatómico como el espacio muerto fisiológico van a ser iguales. Ahora vamos a ver lo que es las relaciones de ventilación y percusión. Bueno, vamos a tener la ventilación alveolar, que va a ser de 4 litros por minuto, y la percusión, que va a ser de 5 litros por minuto. La relación normal va a ser de 0.8. Esta ventilación, bueno, la ventilación se va a dar por dos porcentes, ¿no? La inspiración y la percusión se va a dar por la sistole y la diástole. En lo que es la bipedestación, cuando una persona está parada, vamos a tener que esta distribución de ventilación-percusión no van a ser homogéneas, no van a ser iguales. Entonces, nosotros vamos a tener que en los vértices, o sea, en el ápex, la ventilación va a ser mayor que la perfusión. Y en la base vamos a tener que la perfusión va a ser mayor que la ventilación, ¿no? Ahora vamos a encontrar, y en la parte central podemos encontrar que puede ocurrir ambas, ¿no? Puede ocurrir ambas. Ahora vamos a encontrar tres patrones. Vamos a tener áreas perfundidas y no ventiladas, que van a ser denominadas lo que son shuns. Y vamos a tener aquí una relación ventilación-percusión de 0. Ya vimos lo que es normal. Esto va a ser en áreas ventiladas y perfundidas. Y tenemos el espacio muerto, que van a ser áreas ventiladas, pero que no van a estar perfundidas. Y bueno, en el pasito hubo una pregunta que era, ¿cuáles son los shuns fisiológicos? Porque van a haber shuns fisiológicos o cortocircuitos arteriovenosos fisiológicos, que van a ser dos. Los de las venas bronquiales. Estas venas bronquiales van a drenar en las pulmonares y en las venas de tebecio. Ok, que van a drenar en el ventrículo izquierdo. Ahora vamos a hablar de la difusión. Bueno, en lo que es el movimiento de los gases, vamos a tener que se va a dar por dos mecanismos. El flujo de masa, que va a ser la convección, que va a ser un movimiento de mezcla de gases. De una región de alta presión a una zona de baja presión. Y vamos a tener que en la inspiración, la presión alveolar va a llegar a ser subatmosférica. Y la presión alveolar en la inspiración va a ser supraatmosférica. Aquí vamos a tener de importancia lo que es la ley de Graham. Esa ley de Graham nos define como la velocidad de difusión de los gases, en este caso del oxígeno y el CO2. Y va a estar relacionada inversamente proporcional. Y la materia inversamente proporcional con lo que es el peso molecular de cada gas. Y bueno, nosotros tenemos que el peso molecular del oxígeno va a ser 32. El peso molecular del CO2 va a ser 44. Si nosotros aplicamos la ley de Graham, que es 1 sobre la raíz del peso molecular, vamos a ver que la velocidad del oxígeno va a ser de 1.2 y la del CO2 0.85. ¿En dónde me podría decir? A ver, recién veo el chat. Bueno, en la pregunta del pasito, sería las venas de tebecio y las venas bronquiales. Eso sería lo que sería. Entonces, si nosotros hablamos de estos procesos moleculares, ¿cuál dirían ustedes que sería más veloz? ¿El oxígeno o el CO2? Exacto. El oxígeno sería el más veloz. Entonces, el oxígeno se va a mover más rápidamente dentro del albiófilo. Ahora, nosotros vamos a tener, seguimos con lo que es difusión de oxígeno y CO2 a través de lo que es la membrana albiólocapilar. Aquí nosotros vamos a ver primero la unidad respiratoria, que va a estar formada por lo que es el obulillo. Aquí tenemos el obulillo respiratorio. Este obulillo respiratorio va a estar formado por el bronquio respiratorio, los conductos albiolares, los atrios y los albiólos. Y vamos a tener lo que es también una membrana pulmonar. Aquí podemos ver que estas membranas van a estar en todas las porciones terminales de los pulmones, van a medir aproximadamente de 0.2 a 0.6 milímetros y van a estar formadas por capas. Aquí podemos ver las capas. La primera capa va a ser la capa del líquido y surfactante. Luego vamos a tener la capa del epitelio dolar, la capa de la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, que es aquí, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. Y acá, bueno, tendríamos el plasma, ¿no? Ahora, van a ver factores que van a influir en la velocidad de infusión. Entre estos factores vamos a tener el grosor de la membrana, también el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana y la diferencia de presiones parciales del gas entre dos lados de la membrana. Ahora vamos a hablar de lo que es el transporte de oxígeno y CO2 a través de la sangre. Bueno, para un momento... Nosotros vamos a tener una presión de oxígeno de 140 milímetros de mercurio en el albidolo. 104, perdón, milímetros de mercurio en el albidolo. Y nosotros vamos a tener que en la sangre desoxigenada, esta presión de oxígeno va a ser de 40. Esta presión de oxígeno va a... Aquí se va a dar lo que es el intercambio gaseoso y es lo que se va a pasar. Aquí este oxígeno se va a difundir y vamos a tener que en un tercio del capilar pulmonar esta presión se va a convertir en 100. O sea, la sangre va a oxigenarse. La sangre se oxigena, pero... ¿Qué va a pasar? Que la sangre arterial, esta sangre que tenemos aquí, no va a ser de 100. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a ser de 100 si acá perfunde a 100? Bueno, porque... Nosotros en... Ya vimos en un gráfico anterior que les expliqué que va a haber residuos de aire de las vías de conducción del espacio muerto. No, por lo que no... No hay residuos de aire en los espacios de conducción de las vías aéreas. Esos residuos de aire se van a combinar con el aire inspirado que va a tener el oxígeno. Y por lo tanto, esta presión de oxígeno no va a ser recién, sino va a ser de 95. Entonces nosotros vamos a tener esta presión de oxígeno de 95 y en lo que es la difusión en los tejidos, vamos a poner que 40 milímetros de mercurio va a ser en el plasma, 23 dentro de las células y, bueno, acá se da el intercambio vacioso, se oxigena en las células y luego esta presión de oxígeno va a salir siendo 40 milímetros de más. Ahora, vamos a hablar de la difusión del CO2. Entonces, el CO2 de la misma manera, aquí vamos a tener el CO2 que va a venir, va a ser 46 milímetros de mercurio y aquí en el intercambio vacioso, este va a quedar en 40 milímetros de mercurio. Entonces va a ser lo mismo, vamos a tener 40 milímetros de mercurio de presión de CO2 que en el intercambio vacioso vamos a tener que va a ser de 45 en las células de 46 y luego este presión de CO2 también va a recolectar lo que es el CO2 y va a terminar siendo 45 otra vez para ir aquí y, bueno, entonces va a eliminar el CO2. Ahora vamos a ver la curva de disociación de opígeno y hemoglobina. Esta curva de disociación de oxígeno esta curva de disociación vamos a tener dos tipos. La oxymoglobina, esta oxymoglobina va a ser aquella que va a transportar el oxígeno y la disoxymoglobina va a ser la que va a ser en la cual se va a convertir la oxymoglobina después de dejar oxígeno en los tejidos. Entonces, ¿qué va a pasar si la curva de disociación se va a ir hacia la derecha? ¿Por qué se va a la derecha? Bueno, se puede ir porque puede haber un aumento del pH o sea, un aumento de lo que es el pH o perdón, una disminución del pH disminución del pH un aumento de 2.3 un aumento de 2.3 un aumento de 2.3 difusfoglicerato y un aumento de la temperatura Si esta curva se desvía hacia la derecha quiere decir que va a haber menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno o sea la hemoglobina va a dar más oxígeno en los tejidos y si esta curva se va a desviar hacia la izquierda va a ser porque se va a dar por tres motivos uno, aumento del pH disminución del 2.3 difusfoglicerato y disminución de la temperatura y esto se va a dar porque va a haber mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y esto quiere decir que se le va a entregar poco oxígeno a los tejidos Ahora vamos a hablar del control de la respiración El control de la respiración se va a dar en su mayoría, mayoritariamente en lo que es el tronco encefálico vamos a poner aquí el micencefalo la protuberancia y el vulva vamos a poner en el centro vulvar dos grupos el grupo respiratorio ventral y dorsal el dorsal se va a encargar de lo que es la inspiración y el ventral se va a encargar tanto de la inspiración y de la expiración pero este más que todo se va a producir cuando se realiza una respiración forzada esto quiere decir en el ejercicio tenemos que tener también en los centros neumotorácicos y apnéusticos que esto se va a encontrar en la protuberancia el neumotoráxico va a encargarse de eliminar lo que es la inspiración y el apnéustico se va a encargar de estimular la inspiración entonces ¿cómo se va a dar este control de la respiración? bueno primero nosotros vamos a tener algunas vías descendentes estas vías descendentes van a ser las del vagu y los de faringeo y se van a dirigir a estimular a este centro apnéustico que va a estimular lo que es la inspiración y este centro apnéustico va a enviar señales a lo que son los grupos respiratorios dorsales que se van a encargar solo de la inspiración y bueno también pueden enviar señales a los grupos respiratorios ventrales que bueno eso va a ser más que todo si hay un esfuerzo si está haciendo ejercicio estas señales se van a transmitir a través de las vías motoras respiratorias como podemos ver aquí hacia los músculos respiratorios accesorios y hacia el diafragma y si nosotros queremos inhibir este control pues simplemente vamos a tener que estimular este centro neumotáxico también vamos a tener lo que son los quino-receptores vamos a tener algunos quino-receptores periféricos que van a ser los cuerpos aórticos estos cuerpos aórticos van a detectar los cambios de la presión de CO2 y más que todo de la presión de oxígeno pero también van a detectar los cambios de la presión de CO2 y bueno también tenemos algunos quino-receptores que van a ser a nivel central que estos van a detectar los cambios de la presión de CO2 ahora vamos a pasar a lo que es insuficiencia respiratoria bueno la insuficiencia respiratoria va a ser un síndrome se conoce como síndrome también y va a ser caracterizado por presentar solamente la hipoxemia o también presentar la hipoxemia junto con la hipertapnia que lo voy a explicar ¿qué va a ser esa insuficiencia respiratoria del tipo 1 o hipoxémica? se va a denominar hipoxémica o hipoxémica cuando tengamos la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio ¿y por qué se va a dar esta insuficiencia respiratoria? bueno se puede dar por la presión de un por una alteración de la revelación de ventilación por la disminución del oxígeno en el aire inspirado esta disminución de oxígeno en el aire inspirado se va a dar en lugares donde la atmósfera va a poseer poco oxígeno se puede dar por ejemplo en una cueva va a haber poco oxígeno y bueno se va a dar esta disminución no puede ocurrir en altura también y ¿cómo se va a compensar? generalmente eso se va a compensar con el aumento de la producción de los globos rojos y bueno también vamos a tener alteraciones de la disminución aquí podemos mencionar algunas enfermedades como la fibrosis pulmonar que aquí generalmente va a haber un engrosamiento de la membrana albiolocapilar y el oxígeno no va a poder pasar o sea no va a poder existir ese intercambio vacioso pero el CO2 sí va a poder pasar luego tenemos la insulación respiratoria del tipo 2 o la hipercapnica que se va a denominar hipercapnica cuando la presión de CO2 la perdón la la presión arterial de CO2 sea mayor a 50 milímetros de mercurio y esto se va a dar por una hipoventilación que puede ser resultado de alteraciones del sistema nervioso central o en el sistema nervioso en el sistema neuromuscular o algunas infecciones del sistema óseo o también en los músculos respiratorios podemos mencionar aquí la enfermedad de Shane que sería una afectación de los de los músculos respiratorios también podría causar eso y bueno aquí hay dos cuadros simplemente para explicar los qué es lo que vamos a ver en una insuficiencia respiratoria de tipo 1 y tipo 2 en la de tipo 1 vamos a ver lo que son convulsiones primero vamos a ver una taquicardia y arritmias pero luego vamos a ver la dicardia con hipotensión disnea y vamos a ver qué es la dificultad para respirar y también vamos a ver que se van a usar los músculos respiratorios accesorios si a gnosis esta sin gnosis es que todo va a ser de tipo central y a foresis que es sudoración y fiebre síntomas vamos a tener ansiedad alteraciones en el estado mental y confusión y en la de tipo 2 pues tenemos a foresis que es temblor en las manos vasodilatación periférica equicardia arritmias pulsos limitantes también podemos observar signos de obstrucción de las vías aéreas espidos espidor y silvantes las extremidades pueden estar calientes y bueno vamos a tener somnolencia letargo inquietud dificulto para hablar se fallea disminución del nivel de conciencia aquí el síntoma principal va a ser lo que es la somnolencia porque va a haber un aumento de el PCO2 y bueno aquí tenemos la sintomatología solamente de la hipoxia en la hipoxemia bueno el compromiso del estado de conciencia los cambios de la personalidad convulsiones coma taquicardia bradicardia hipertensión que luego va a causar lo que es una hipotensión arritmia y la sinosis central que es a nivel de la lingua la boca y los lechos sonriales también en la hipoxemia aguda tenemos taquicardia aumento del vaso cardíaco y en la hipoxemia aguda bueno ya mencionamos que va a haber un incremento de eryptocitos y eso se va a denominar lo que es la polibre 1 bueno eso es todo gracias si alguien tiene alguna duda si Lorena que parte te gustaría que vuelva a explicar bueno bueno esta difusión de esta parte si no esta ya bueno aquí lo que vamos a tener es la difusión del oxígeno y CO2 a través de la membrana albiolocapilar bueno que es lo que va a pasar aquí van a la difusión del oxígeno y del CO2 van a tener algunos factores que van a influir en la velocidad ya vimos la velocidad la ley de 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 y va a estar influenciada por algunos factores ¿no? por ejemplo tenemos el grosor de la membrana tenemos por ejemplo que este grosor de la membrana ¿cómo va a influir? si tenemos algún factor que va a aumentar este grosor de la membrana más que todo más de dos a tres veces de lo que es el valor normal que ya mencionamos que es de 0.2 a 0.6 va a interferir con esta difusión del oxígeno y el CO2 ¿no? y la velocidad va a disminuir también tenemos el área superficial de la membrana que esta área superficial va a disminuir por ejemplo debido a un enfisema y alguna recepción de los pulmones ¿no? porque va a haber menos área donde se va a realizar esta difusión también tenemos el coeficiente de difusión este coeficiente de difusión es una fórmula es una fórmula que va a ser lo que es la solubilidad del líquido sobre la raíz de la lo que va a ser el peso molecular del gas y esto más que todo tiene que ver aquí lo que es el CO2 ya que el CO2 se va a difundir 20 veces más que el oxígeno a comparación del oxígeno y bueno tenemos lo que es la diferencia de presión que bueno va de mayor a menor concentración alguna otra duda pueden hacer sus dudas igual vamos a dar algunos minutos hay una duda claro si la alcalosis respiratoria no hay problema bueno nosotros cuando vamos a considerar que se produce una acidosis alcalosis respiratoria bueno primero vamos a ver los niveles del pH siempre primero nosotros hemos que ver los niveles del pH los niveles normales de pH van a ir de 7.35 a 7.45 este es un valor promedio de 7.4 entonces lo que va a pasar si nosotros por ejemplo cuando decimos que es acidosis nosotros podemos decir que es acidosis cuando este pH sea menor a 7.35 35 ok y cuando nosotros vemos que este pH es menor de 7.35 hablamos de acidosis y cuando vamos a hablar de una acidosis respiratoria vamos a hablar de una acidosis respiratoria cuando el nivel de CO2 sea mayor a a 40 cuando el nivel de CO2 va a ser mayor a 40 nosotros vamos a hablar de lo que es una acidosis respiratoria ahora cuando hablamos de una alcalosis respiratoria vamos a hablar de una alcalosis respiratoria cuando los niveles de pH van a estar mayores de 7.45 y los niveles de de PS2 los niveles del PS2 van a ser menores de 40 menores de 36 ahí vamos a hablar de una alcalosis respiratoria ¿alguna otra duda? de no haber más dudas ah bueno sí ¿te mencionen otra pregunta Arianna en el chat? bueno la hemoglobina se va a encargar más que todo de el transporte del oxígeno no sé si me entienden se va a encargar del transporte del oxígeno entonces nosotros aquí bueno lo podemos explicar más que todo eso con lo que va a ser la curva de disociación de esta hemoglobina vamos a tener aquí ya lo hemos mencionado si el pH aumenta si el pH aumenta aquí tenemos la disociación de la curva hacia la izquierda si este pH va a aumentar si el pH aumenta tenemos una alcalosis ¿qué pasa? si la curva se disocia hacia la izquierda vamos a tener que la la hemoglobina va a entregar poco oxígeno a los tejidos en cambio si nosotros tenemos aquí que la curva se disocia o se disocia hacia la derecha generalmente va a ser porque va a haber una disminución de pH vamos a tener que la hemoglobina va a dar más oxígeno a los tejidos no sé si responden tu duda claro sí el zoom se va a dar cuando no la relación ventilación perfusión va a ser igual a cero es decir que estas áreas van a estar perfundidas o sea va a haber va a haber lo que es perfusión va a haber flujo sanguíneo pero no se van a ventilar o sea no va a llegar el oxígeno entonces aquí se van a combinar la sangre tanto arterial como venoso y eso se le va a conocer con mucho ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? No bueno entonces gracias muchas gracias y bueno nada muchas gracias por la presentación bueno chicos gracias por su asistencia voy a estar pasando el post-test por favor llénenlo porque así se puede validar su asistencia ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda?